¿Qué onda sobrinas y sobrinos de destino magnés? Andamos claro de día de campo, pero un día de campo demasiado particular y es que andamos en lo que era la casa de Porfirio Díaz, aquí en Jalisco. En el municipio de Jamay, en el estado de Jalisco, México, se encuentra una hacienda que data de finales del siglo XIX y que llegó a pertenecer al expresidente Porfirio Díaz, que duró cerca de 30 años en el poder. Conozcamos Hacienda La Maltaraña ¿Y cómo llegar? Tomando como referencia salir de la ciudad de Guadalajara, son aproximadamente 1 hora 40 minutos en automóvil por la carretera libre a Ococlan y después desviarse a Jamay. En dicho trayecto podrás disfrutar de la riviera del lago de Chapala. Se encuentra en la localidad de La Maltaraña, a un costado del río Lerma. Deslúmbrate con la hacienda. También conocida como la bella Cristina, su increíble belleza de arquitectura francesa, se dice que en su momento de esplendor, la casona tenía 365 puertas y ventanas, una por cada día del año. Desgraciadamente está condenada a la desaparición, ya que la falta de mantenimiento, humedad y un problema legal, son los obstáculos que impiden su rescate. Por una cuota de recuperación de 10 pesos, se puede ingresar aquí a lo que es la casona, a tener su amplio jardín y también se pueden tener fotos para eventos, 15 años, bodas, pero no se puede tener desgraciadamente acceso al interior de la casa, ya que por todos lados está cubierta, de hecho la situación es muy lamentaria, lo cual es demasiado peligroso poder entrar. Peligroso me refiero porque ya está a punto de derrumbarse, que se ha conservado, a lo que se presume veo que es una propiedad privada, no creo que le pertenezca al gobierno, pero no, la situación para poder entrar al interior, no. De hecho también hay tablones que están sosteniendo el techo para que no se pueda derrumbar, de igual manera es lo mismo que el interior. En cada uno de sus muros, columnas y techos, se puede apreciar las grietas que ha dejado el tiempo. Una serie de vigas en el interior y exterior del inmueble, funcionan para apuntalar los muros y techos, son los que permiten que siga en pie, desgraciadamente sus años están contados. Se cuenta que era el sitio ideal de Porfirio Díaz para pasar las vacaciones de Semana Santa. Cuando dio inicio la Revolución Mexicana, la hacienda fue saqueada en busca de tesoros ocultos que albergaba, mismos que nunca fueron encontrados. Cuenta la leyenda que un espíritu sigue vagando en su interior. Esto es la casa de Don Porfirio, aquí en el poblado de La Malta Araña, en Jalisco. Y bueno, hace unos ayeres también visitamos la tumba de Porfirio Díaz, allá en París. La tumba de Porfirio Díaz. Y bueno, pues ahora tenemos que continuar con nuestra siguiente aventura. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Destino Madness. Yo soy James Almodóvar, el Tío Madness. Nos vemos en nuestro siguiente destino.